Aloha, yo soy Lely y hoy les invito a conocer el castillo de Noshwestein, una construcción de ensueño rodeada por un hermoso paisaje que inspiró a Walt Disney para la creación del castillo de la Bella Durmiente. Les compartiré mi itinerario y les daré un par de recomendaciones para su visita. Espero que les guste este video y que lo disfruten. Nuestra estación es Kaufbeuren. Pues el tour, el traslado y la entrada al castillo. Si eres estudiante son como dos euros menos. ¡Uh! La gana. Había querido reservarlo en línea en español con otra empresa, pero pues la página web de ellos no servía, entonces pues ni modo. Pero bueno, me ahorraba como, no sé, cinco euros cuando mucho. Entonces dije, además es con el mismo chico que nos dio el tour ayer. Entonces vale mucho la pena. Nada más que bueno, es en inglés. Y ahorita vamos en el tren que más o menos son dos horas. Es un regional. Y se supone que vamos a hacer un transbordo al ratito. El siguiente paso es en este camioncito que aproximadamente va a ser un traslado de 10 minutos. O pueden tomar uno público como ese y esperar un buen. Hacemos una breve escala aquí. En este restaurancito, amigos, hay baños gratis y limpios y no huelen mal. ¡Yay! Por fin, me encontré uno. Y pues puedes comprar tus snacks y cositas. Yo me compré mi Red Bull de $3.50 y un preset de $1.50. Y acá enfrente, detrás de esos letreritos, está una fuente con agua potable para que puedas hacer refill de tu botellita. Si vienes en auto, aquí puedes parquearlo y cuesta 6 euros por todo el día. Desde este punto ya podrás ver el castillo. Y frente a él está el de Hohenschwangau. Un castillo estilo neogótico y residencia de verano del rey Luis II de Baviera. Así como un lago con el mismo nombre que te deleitará con maravillosos paisajes. Hay que seguir un camino como de 20 minutos aproximadamente. No está cansado, pero dependerá de tu condición y del clima. Pero vale la pena. Igual lo puedes hacer si quieres sentirte como que de la realeza en un carruaje como ese. Sí, sí, sí. Pero, sí. Luis II de Baviera fue conocido como el rey loco debido a su carácter romántico y soñador. En una época en la que castillos y fortalezas ya no eran necesarios, mandó a hacer el castillo de Nostrastein en 1869. Construido como un mundo imaginario y poético en el que podía refugiarse y soñar, hoy en día recibe cerca de 10.000 visitantes al día en temporada alta, siendo uno de los destinos turísticos más populares de Alemania. Dentro del castillo no están permitidas las fotografías o videos. Es obligatoria la visita guiada y tu tiempo es limitado en cada habitación. Cuenta con 200 cuartos, de los cuales se visitará solo unos cuantos como la Sala del Trono, la Sala de los Cantores, el Dormitorio del Rey, la Capilla y uno de sus balcones. Música 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 Ya entré al castillo, amiguitos. Totalmente vale la pena, o sea, son 3 euros que está algo elevado el precio, pero es un recorrido guiado de aproximadamente unos 15 minutos, pero en verdad te sientes como de la realeza y ver cada detalle totalmente vale la pena. Está hermoso el interior y ahorita vamos en búsqueda del punto exacto para la foto. Por cierto, el recorrido es guiado en inglés. Creo que hay ciertos días en que te dan una audioguía en tu idioma, pero si no, pues, en inglés eres. Oh my, oh my. Existe un puente que te da una vista espectacular al castillo, sin embargo cuando fui estaba cerrado por mantenimiento y también lo cierran por temporada, pero hay otra llegada secreta donde hay que salirse del camino y subir una pequeña ladera, pero asegúrate de llevar un buen calzado y tener mucho cuidado, ya que está al borde de un barranco sin protección. Música Aunque tengas sacrofobia, amigos, está demasiado empinadísimo, sí te da mucho vértigo, pero totalmente vale la pena la vista. Y de ahí, y también está, obviamente. Casi, todos los tienen que intentar vacarme la libertad. Chica. Gracias por ver el video. 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 Nos vemos en el siguiente video. Mahalo. Tschüss.